Un campesino tenía un caballo y un asno que usaba como animales de carga. Todos los días debían ir y volver a la ciudad, transportando los productos que llevaba el hombre para vender. Un día de muchísimo calor, el caballo y el asno iban hacia la ciudad, cargados al máximo de sus posibilidades, como siempre. Ese día el sol era abrasador y en un momento del camino el asno comenzó a debilitarse. Entonces le dijo al caballo, Oye caballo, ya no resisto más este peso. Necesito que me ayudes. Por favor, toma la mitad de mi carga y llévala por mí. Ya no tengo fuerzas. El caballo lo miró indiferente e hizo oídos sordos al pedido. Unos minutos después, el asno cayó derrotado y luego de unos instantes murió a causa del esfuerzo. Entonces el campesino tomó toda su carga y la puso encima del caballo y a lo que sumó también la piel del asno. Así el caballo, por no haber querido ayudar, debió cargar todo el peso el resto del camino. Moraleja. Siempre debemos ayudar al prójimo. Si nos comportamos de una manera egoísta, acabaremos por perjudicarnos a nosotros mismos.